Y para todas esas personas que creen que han sido esbirros en Cuba, que han maltratado y han reprimido a las personas que piensan diferente en Cuba y que mañana se consiguen una visa falsa o no y se van de Cuba y vienen para acá y se hacen pasar los bueyos y buenos por bellos y buenos ancianitos, todas estas personas que están ahora en este momento y todos los artistas que tienen visa, que se creen que la consiguieron todas porque tienen la residencia, stop, deténganse todos, amores míos. ¿Tú sabes lo que tengo para todos ustedes? ¿Tú sabes lo que tengo para toda esta gente que no quiere respetar las leyes norteamericanas y no quiere respetar la democracia y no quiere respetar la verdad del pueblo cubano? ¿Qué es lo que tengo para ustedes? Así mismo, eso fue lo que le dieron a este señor que usted verá inmediatamente en esta foto. Este señor, Saúl, Saúl qué, dame el apellido, Santo Ferro, Saúl Santo Ferro, lo denunciamos en este programa cuando comenzamos hace casi dos años. Fue de las primeras historias que le llevamos a todos ustedes. Este hombre fue represor, fue agente de la seguridad del Estado, ha sido denunciado públicamente en este programa con el FBI, con las autoridades, y este hombre, tenemos la confirmación hoy del FBI, del Buró Federal de Investigaciones, que este señor, Anselmo Ferro, Santo Ferro, ha sido detenido finalmente en Estados Unidos. ¡Bravo! ¡Bravo! La justicia norteamericana tarda pero llega. Después de tantas investigaciones, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, se dio a la tarea de buscar realmente cómo llegó este hombre aquí, y detectaron que compró una visa falsa. Ahora se le están pidiendo 10 años de cárcel, a lo mejor no le echan los 10, pero por fraude, por documentación falsa, este hombre ha sido detenido y será procesado. Así que no porque estés escondido aquí, esbirro, no porque estés aquí haciéndote pasar por azulito, comunista rojito, no te vas a escapar. Estamos pendientes. Ya cayó Anselmo y viene el otro, porque ya hace unos meses hablamos de que había dos casos, el de este señor en Miami y también el caso de un señor que vive en Tampa, que ha sido denunciado también, ha sido reconocido como represor cubano. Ha llegado el momento, cayó Anselmo y van a caer uno tras otro. ¿Tú sabes por qué? Porque están huyendo como ratas. Mira, 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 mira. ¡Hola, papá! Levantan el tragante y se meten. Así están los comunistas huyendo de Cuba. Estamos pendientes, muchachos. Tranquilos, que hay más tiempo que vida. Lo que hay es que tener es paciencia, porque la paciencia hace al rey.